Mmm, tengo hambre. Mejor voy a buscarme un... Hey, Ducky. Creo que primero debes lavarte las manos. Pero tengo hambre. ¿Puedo lavármelas después? Después ya será tarde, Ducky. Debes lavarte las manos antes de comer. Pero fíjate, no están tan sus... Si tomas el sándwich con las manos así y te lo comes, enviarás toda esta suciedad al interior de tu cuerpo y podrías enfermarte. Hey, ¿puedo lavármelas después? Muy bien. Y ahora sí podrás comerte tu sándwich. Ducky, ¿te lavaste la cara esta mañana? Cuando desperté, fui directo a desayunar. Baje, se llama, y le eres un misardo. Soy un hijo de solera, la locura. Muy bien, Ducky. Acuérdate, la limpieza diaria es muy importante para estar saludables y bellos. Mira, ya estoy aprendiendo. Los dientes sí me los lavé. ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja, ja!